¿Algún tipo de compromiso interno dentro de esa sociedad, de compromiso voluntario, que le dé, que sirva como una especie de pegamento invisible, que haga, que funcione, que esa sociedad funcione armonía? Que no puede haber paz mundial duradera sin justicia social y que la falta de justicia social en el ámbito del trabajo, la sobreexplotación laboral, era generadora de tal grado de descontento que hacía imposible la justicia social. Segundo, que el trabajo no es una mercancía, porque el trabajo lo realizan personas y las personas son sujetos de derecho y, por lo tanto, hay que construir el derecho del trabajo en una situación que es asimétrica entre la empresa y los trabajadores, considerando el trabajo como ejercido por personas sujetos de derecho. Y la tercera idea, que tiene que ver con algo de lo último que planteaba Antón, y con la desigualdad, es esta de que la pobreza en cualquier lugar del mundo compromete la prosperidad de todos. Es clave, resolver los déficits que existen de trabajo decente, que el trabajo decente incluye que el trabajo sea regular, que sea con derechos, con libertad sindical, con negociación colectiva y con protección social y con una remuneración que permita vivir dignamente, sin discriminación, etc. Hay que resolver los déficits de trabajo decente y, a la vez, hay que apoyar a las personas en esa transición que estamos viviendo, porque la transición digital y la transición energética no se van a producir así sin algún tipo de problemas, porque en esta crisis lo que se está tratando desde la acción pública y desde el mismo diálogo es fortalecer a la sociedad y proteger a la sociedad de los efectos. En la anterior se buscaba otra cosa y se consiguió otra cosa. Al final, diez años después de la crisis, cuando la recuperación económica ya se había logrado y la producción de la riqueza era superior, muy superior, a la que había en 2008, sin embargo, 64.000 millones de euros en España, que antes estaban en manos de la gente a través de sus ingresos salariales de los trabajadores por cuenta ajena o de los trabajadores por cuenta propia, dejaron de estar en manos de la gente y pasaron a estar en manos de las élites económicas. De hecho, los ODS configuran una sociedad con un contrato social muy sólido, incluso van más allá de esa perspectiva de las personas. El planeta, la paz y la prosperidad incluso sí que configuraría. Pero es más, es un programa de acción, una agenda de transformación, la más ambiciosa que ha adoptado nunca la humanidad a lo largo de su historia y que efectivamente es una guía y sigue siendo una guía hoy para la reconstrucción. Donde además es fundamental también abordar una discusión sobre cuál es la realidad de nuestro tejido productivo. Un tejido productivo caracterizado, por ejemplo, con una presencia muy significativa, quizás más que en otras economías europeas de nuestro entorno, de microempresas y de pequeñas empresas, que eso nos genera determinados retos en esa discusión de la renovación del contrato social. Con sectores productivos muy determinados y que en el contexto del día después pesan mucho en la capacidad de recuperación de la economía, en el caso de España, con una economía en la que el 12-13% del PIB lo representa el sector turístico. No es menor cualquier análisis de cómo afrontamos la reconstrucción y renovamos el contrato social en un sector tan afectado por los confinamientos y por las posibilidades de una segunda oleada de la COVID. El derecho a la formación durante toda la vida es fundamental. ¿El derecho para el trabajador? ¿La obligación para el empresario? ¿Reforzamos la lógica del derecho del trabajo para garantizar esa protección social? ¿O somos capaces de articular una protección social equiparable sin responder estrictamente a la lógica del derecho del trabajo, con protecciones sociales más de carácter universal y no estrictamente contributivas? Hay un debate muy significativo. Y acabo con una discusión en última instancia sobre que en esta redistribución del excedente salarial sí que hay un papel fundamental de los gobiernos y de los parlamentos que es a través de los salarios mínimos. Hay un reto vinculado al envejecimiento de nuestra sociedad que afecta a cómo construimos las carreras laborales de los trabajadores de más de 50 años, cómo complementamos las pensiones públicas o cómo hacemos a empresas más amigables con las familias jóvenes que quieren tener hijos. Ahí la empresa también debe de implicarse. Yo creo que la clave está en los valores compartidos de toda nuestra organización. Uno de nuestros valores está relacionado directamente con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y eso hace que, más allá de los valores estratégicos, en nuestras grandes y pequeñas decisiones, que no solo es del equipo directivo, sino también de cada uno de los colaboradores, se tenga en cuenta la sostenibilidad en este caso. El hecho de lograr que todos interioricemos los valores como propios no es fácil ni es rápido. Pero una vez logrado, ayuda enormemente a que no de un día para otro, sino a lo largo del tiempo y poco a poco, se asuman hábitos, se asuman criterios, son maneras de proceder, maneras de pensar. Todas aquellas decisiones importantes en la empresa las consultamos. Y para eso tenemos la tecnología, que lo hace muy sencillo. Es decir, es muy fácil montar una encuesta online, pedir la opinión y luego, a partir de aquí, generar un debate. Nosotros, por ejemplo, nuestra forma de hacer, cuando definimos nuestras prioridades anuales, qué es lo que vamos a conseguir, se lo preguntamos a todo el equipo. Mandamos una encuesta y hasta el último becario, que se acaba de incorporar a la compañía, tiene la misma voz que pueda tener yo. Una plantilla de 52 personas con 5 generaciones conviviendo y un 51% de hombres y 49% de mujeres, pues el 95% practica actividad física de forma habitual, con un entrenador personal, con un fisioterapeuta, con un nutricionista gratuito en horario de trabajo. Entonces, bueno, cuando consigues conciliar para la familia, cuando consigues marcarte objetivos personales para ti, todo esto con una libertad de horario para trabajar, con un trabajo por objetivo marcado, con una retribución variable consecutiva a los objetivos que te marcan. Y me encanta que acabemos hablando de negociación, porque a veces podemos tener la tentación de obviar el conflicto, de obviar los intereses contrapuestos, y eso es lo que forma parte de la sociedad. De hecho, la discusión, el debate y el desacuerdo es la materia prima de la política y el resultado de un trabajo bien hecho es el acuerdo. Por lo tanto, necesitamos de las dos cosas. Necesitamos que haya desacuerdos para, mediante procesos de negociación inclusivos, poder llegar a acuerdos y avanzar. La verdad es que hemos tenido hora y media, como se nos ha ido, pero yo creo que todos tenemos la sensación de que no hemos hecho más que empezar a tomar un poquito el aperitivo, empezar a introducirnos en un campo que es tremendo. Desde luego, si Antón Costas decía, la renovación del contrato social se produce en momentos de crisis, en momentos donde se tambalean los consensos que estaban preestablecidos, todos tenemos la sensación de que estamos en uno de esos momentos, donde los elementos de relaciones laborales dentro de la empresa van a ser importantes y van a tener que redefinirse y discutirse de otra manera, pero el resto de elementos también. Me gustaría quedarme con tres ideas que han salido, que sirvan además como ejes para continuar el trabajo de discusión y de elaboración que llevamos en la comunidad de desigualdad y nuevo modelo económico y del día después, y además hacerlo extensible al conjunto de comunidades y al conjunto del día después. La necesidad de incorporar en el contrato social esa idea del envejecimiento que se comentaba, creo que era Carlos el que lo decía, es una de las características que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, de sociedades envejecidas, que no podemos obviarlo y desde luego no podemos aparcar a nuestros mayores en algún sitio, como hemos podido aprender de una forma bastante dramática últimamente. La idea de sofisticación me ha gustado mucho porque creo que apela a la necesidad de, en sociedades complejas y en momentos complejos, gestionar esa complejidad. Entonces eso implica efectivamente sofisticar los actores, los procesos, las tomas de decisiones, etc. Y yo ya sabéis que estoy empeñada, y como soy aragonesa Ayanda Netozuda, empeñada en esa idea de vamos a ver cómo incorporamos al futuro en ese contrato social, vamos a ver cómo incorporamos a las próximas generaciones, al futuro apelando a la idea de sostenibilidad para integrarlo dentro del contrato social que estamos tejiendo ahora, no del que tendrá que venir, sino del que estamos tejiendo ahora.